¡Qué mala suerte! ¡Pobre! Pero yo antes había podido. Sí. Ay, pero yo no te tengo acá. No. Bueno, te escucho Nicolás. Erick tiene problemas por lo visto. Sí, pobre, no está pudiendo ingresar. Sí, lo que veíamos, digamos, por lo que interpreté de la PC, son funciones que uno puede hacer en SQL. No terminaba de entender cuál era la funcionalidad prácticamente, para qué usaríamos el AppStream, si en realidad todo eso lo resolvería tal vez de una manera más performática de SQL. No sé si me se expresa, digamos, en qué lo usaríamos, si no lo puedo directamente resolver desde ese dato. Sí, te entiendo. El problema en Java es que son muchas cosas anidadas, y hay que empezar por una punta, ¿no? Sí. Y a vos te falta ver el resto de la historia para comprender el contexto. Por eso es normal que te hagas esas preguntas. Si vos aprendiste SQL, lo más probable es que quieras usar SQL. El tema es que hoy no todo es SQL, ¿sí? Por ejemplo, un sistema clásico tiene la tabla facturas, ¿sí? Y el problema es que un sistema nuevo ya no tiene más la tabla facturas. ¿Por qué? Porque facturas empezó a ser un servicio conectado a FIP. Quien tiene tu tabla facturas es la FIP, no vos. ¿De acuerdo? Porque ahí hay factura electrónica. Tu sistema tiene que dar de alta la factura en el servicio de AFIP, no en tu base de datos. Y cuando vos querés consultar una factura, la tenés que consultar en AFIP. Porque en AFIP es quien te dice lo que vos realmente facturaste, al menos en forma legal. ¿De acuerdo? Ahí entiendo. Sí, sí, sí. Voy viendo. A la vez. Ahí está Eric. Ahí le puse a admitir, Eric. Ahí está, ¿no? Ahí dos sería. Ahí está. Buenísimo, Eric. Buenísimo. Bueno. Te decía. La tabla facturas no existe. Sí, te escuchamos, Eric. Muy bien. La tabla facturas ya no existe más en la base de datos. ¿Sí? Es un servicio de SQL. Sí, Eric. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Porque, bueno. Sí, te escuchamos. Te estamos escuchando, Eric. No. Pobre. Ajá. A ver ahora. Lástima. Eric, ¿nos escuchás? No, no sea problema. Mirá la grabación, entonces. Sí, pero qué raro. Qué mala suerte. Esperen. Bueno. Mirá la grabación, le digo. Qué lástima. Ahora estoy escuchando. Ah, bueno. Bueno. Buenísimo. Listo. Lo que decía es que la tabla facturas, ¿sí? No está más en la base de datos. Es un servicio. Así maneja nuestras facturas. Cuando vamos a darte una factura, hay que darla en el servicio. Cuando buscamos una factura, hay que buscarla en el servicio. No en nuestra base de datos. A la vez, antes un negocio clásico tenía un depósito con mercadería. Hoy por ahí ya no tenemos más ese depósito con mercadería. Lo que hacemos es revender. Cuando buscamos un artículo, no lo tenemos que buscar en nuestra base de datos SQL. Hay que buscarlo en Mercado Libre. Porque lo que hacemos es comprarlo en Mercado Libre y revenderlo. O en eBay o en cualquier otro proveedor. Los distintos proveedores tienen APIs. ¿De acuerdo? ¿Cómo que tienen APIs? Sí. Tienen APIs de servicio en donde nosotros consultamos qué es lo que hay disponible. O sea, mi sistema puede consultar en Mercado Libre o en eBay que hay disponible. ¿De acuerdo? Entonces, hoy, como persistencia de datos, no tenemos solo SQL. Tenemos bases de datos no SQL. O tenemos servicios. ¿De acuerdo? Uno puede comprar una aplicación Java o de cualquier lenguaje. Puede comprar en Mercado Libre a través de un servicio. O sea, sin que yo mire la página. O puedo dar de alta una factura en AFIP a través de un servicio. En la especialización web, estudiamos en parte estos servicios. Cómo se programan estos web services. ¿Sí? Ok. Entonces... Y esas consultas yo las hago en Java, entonces. No las hago en SQL porque no es mi base de datos. Desde Java le consulto la base de datos de Mercado Libre, por ejemplo. Claro. El problema es que consultar SQL, consultar Mercado Libre o consultar AFIP, cada uno se consulta de forma distinta. Con API Stream lo que buscamos es unificar la forma de consultar. ¿De acuerdo? Ok. Que me sea lo mismo buscar en mi tabla de artículos o en el servicio de Mercado Libre. Pasa que por ahí quienes estudiaron programación están acostumbrados a paradigmas y modelos muy, muy antiguos en donde el sistema era prácticamente monopuesto. Tenía una base de datos, ¿no? Y todo estaba en esa base de datos, pero hoy tenemos la información distribuida. Voy a dar un ejemplo. Tribago.com. ¿Sí? Tribago no tiene una base de datos con sus productos. ¿Por qué no lo tiene? Porque los hoteles no son de Tribago. ¿Sí? O sea, cuando yo hago una búsqueda, por ejemplo, quiero ir a Jujuy. Quiero un hotel en Jujuy, Argentina. Sí, sí, sí. Quiero llegar, si se pudiera, el 28 de mayo e irme el 31 de mayo. Habitación doble. ¿Sí? Cuando yo hago esta búsqueda, Tribago no busca en su base de datos porque no son sus artículos. Tribago va a consultar un montón de APIs de servicios. ¿Sí? Va a consultar un montón de otros servicios hoteleros y me va a dar la respuesta que es este informe. Ahora, el problema es que Tribago debe estar consultando mil, dos mil servicios distintos. ¿Sí? Mil, dos mil servicios. El problema de programación que tiene Tribago es que cada uno de los servicios se consulta de una forma distinta. Porque no es lo mismo consultar a una empresa de turismo que a otra empresa de turismo. Cada empresa creó un API de servicio distinto. ¿Sí? Entonces, la gente que programa esto necesita unificar los servicios a través de una tecnología para que todos los servicios se consulten igual. Entonces, API Stream nos puede brindar esa solución. Porque en siguientes unidades, lo que vamos a ver es que leo un archivo y lo transformo en un streaming. Leo una base de datos, es SQL y lo transformo en un streaming. En un stream. Leo una base de datos, no es SQL y lo transformo en un stream. Entonces, cuando yo tengo un stream, no importa cómo provienen los datos, yo consulto de la misma forma. O sea, a mí realmente no me importa si esto es una lista, un archivo, una base de datos o un servicio de comunicación. Yo lo voy a consultar siempre de la misma forma. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ese es el proceso... Sí, ahí me quedó mucho más que... Sí, sí, sí. Ese es el proceso de abstracción que vamos a hacer con API Stream. Lo que pasa es que nos falta recorrer unidades, porque en todo esto yo entiendo las dudas de ustedes. Es como que hay que cerrar ciclos, ¿no? O sea, estamos viendo esto, pero es la punta del iceberg para algo más y para algo más y para algo más. ¿Sí? Pero ese es el objetivo. Vos pensás, Tribago, las fuentes de información que tienes, muchísimas. Nos volvemos locos y tenemos que programar cada una de una forma distinta. Aparte, cada día agregan dos o tres servicios más. ¿Sí? En cambio así, de esta manera, unifican. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Ya que estamos, bueno, saben que está la especialización web después de Java. Y en la especialización web usamos Java Enterprise. Y lo que hacemos es crear y consumir servicios. ¿Sí? Eso es lo que se hace. O sea, nuestro sistema en la especialización web tiene la tabla artículos. Por ejemplo, para nuestros artículos que tenemos en stock. Pero también tenemos el servicio artículos ML. O sea, artículos Mercado Libre. Porque por ahí algo no tenemos en stock y lo que queremos es revenderlo de Mercado Libre. ¿De acuerdo? Entonces, consultamos el servicio de Mercado Libre y la tabla como si fueran la misma forma, sin importar de dónde provienen los datos. Esa es la idea. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Buenísimo. Había salido el tema por ahí porque Nico preguntó algo más del AppStream, ¿no? Sí. O sea, no entendía por qué usar esto si existe el SQL. Y yo lo que digo, Eric, es que ya no todo es SQL. SQL es una tecnología muy vieja. Igual está bien que hayan hecho el curso de SQL porque se sigue usando. Pero no es todo. Ese es el asunto. Profe, yo le iba a preguntar algo que justo recién mencioné. Sí. Que va a haber o existe, de hecho, el curso de web de Java. Es un trayecto con tres módulos, ¿eh? Claro. No es un curso. Son tres módulos. Ajá. Eso es lo que yo a Nico le pregunté otra vez y me mandó como un papel donde están todos los cursos y vi que eran más de uno. Por eso le iba a decir... No, no. Son tres módulos. Hablaba de uno u otro. Ah, son tres módulos. Son... O sea... Interfase gráfica web es uno. Desarrollo de aplicaciones web. Sí. Y administración de base de datos. Ah, el otro es administración. No, no, no. No es administración de base de datos. Perdón. Tiene otro nombre. Creo que es programación de base de datos, ¿eh? Acá yo lo tengo escrito como administración en base de datos. De base de datos. Pero no estoy seguro si ese es de especialización web o de base de datos, ¿eh? No estoy seguro. Pero sí es otro módulo de base de datos. Ajá. Bien. ¿Sí? No te hagas problema que va a salir. Sí. Lo que pasa es que yo no sé si va a haber inscripción para el segundo cuatrimestre. Porque me parece que en el segundo cuatrimestre vamos a estar terminando este cuatrimestre. Eso no te lo puedo asegurar, pero bueno, por lo menos para el año que viene va a estar. No, está bien. Sí, igual yo ya lo tengo como asumido que este año va a ser un año por ahí en el que no van a salir las cosas como me lo había imaginado. Pero tampoco lo veo mal porque son conceptos que yo tengo que recontra masticar y me va a llevar todo el año. Así que... Sí, lo bueno es transformar en ventaja el problema. O sea, yo creo que lo podemos transformar en una ventaja. Sí, para mí termina siendo una ventaja. Porque sacar todo apurado por ahí hubiese sido peor y... Sí, tal cual, tal cual. Todas las cosas que se ven llevan más tiempo de lo que por ahí... Sí, 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 sí. Sí. Una planificación de un cuatrimestre te lo puede decir. A mí más me cuesta porque a mí me cuesta más, de hecho. Seguro. Te entiendo. Es normal, es normal. Es normal. Pero bueno, para entender un poco más lo que estaba hablando con Nicolás el otro día y los cursos que venían a futuro y para pensar en el mañana nada más. Pero nada, quiero ir despacio. Sí, sí, tranquilo. Lo bueno es que tenemos un lugar, ¿no? En donde enseñe estas herramientas. Eso es lo bueno. ¿De acuerdo? De ahí en más si lo podemos hacer en un año o en dos veremos, ¿no? Pero lo tenemos al espacio. Eso de por sí es bueno. Bien. Los escucho, chicos. Enum, es una consulta. Enum, qué buen tema, sí. 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 Me llamó la atención que cuando uno instala un objeto, no usa el new. ¿Puede ser esto así o por como lo vi en el video? Lo que... Cuando vos ponías el estado igual y ya hacías la referencia, no ponía el new. Sí. Claro. Pero lo que ocurre es que no es una clase. Es un enumerado. Definir un enumerado es como definir un nuevo tipo de datos primitivo, prácticamente. ¿Sí? En donde vos tenés constantes, no es una clase. Por lo tanto, vos no construís como si fuera un objeto. Podríamos decir, prácticamente, si lo querés ver de otra forma, es que un enumerado sí es una clase en donde tenés estas constantes estáticas. Y por ser estáticas, no necesitas crear un objeto de la clase. Eso es lo que ocurre. En esta pestaña, por ejemplo, que vos, por ejemplo, ponés género, igual, o arriba estado civil, estado igual. Ahí, digamos, como ya estoy medio mecanado, ahí esperaba el new. Pero no son objetos los que estamos creando. Ese estado que está escrito es un objeto. Claro, claro. Si no tuvieras en un, lo crearías con una clase estática y constantes estáticas. Perdón, lo crearías con una clase que tiene constantes estáticas. Y como son constantes estáticas, la usarías sin crear un objeto de la clase. Ok, claro, es verdad. Ya está listo. Sí, sí, sí. Ya te lo asocié con las estáticas más fácil. Ok. Es muy, es muy práctico. Incluso en la base de datos existen los enum. Es muy práctico porque va a evitar mucho trabajo de validación. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. O sea, por ese lado va a resolver mucho el laburo de validación. Es importante. Incluso, vos pensás que si mañana sale un estado civil más, porque el Congreso aprobó el concubinato como un estado civil legal, o sea que tu documento puede decir concubinato, vos lo agregás acá. Lo agregó ahí y listo. Y ya impacta en la interfaz gráfica, en la validación, en la base de datos, todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interfaz gráfica va a leer esto. ¿De acuerdo? Entonces, resuelve muchos problemas. Estamos haciendo todo esto para tener una programación muy, muy desacoplada y que sea altamente modificable. Eso es lo que ocurre. Bárbaro. Bárbaro. No terminé de entender para qué serviría el método. En realidad yo ya tengo los valores predeterminados. Que vos explicaste, digamos, que uno lo puede ingresar. Si en realidad uno ya tiene los valores predeterminados, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente. Si vos das de alta desde una interfaz gráfica en Java, ¿sí? La interfaz gráfica ya te trabaja con el objeto enumerado ya de por sí. Ahora, vos a veces, vos a veces tenés que crear el objeto a través de una fuente de datos que no es una interfaz gráfica. Lo lees de un archivo, lo lees de un servicio o de donde fuera. ¿No? Y a vos te viene un string con la palabra soltero. Claro. Entonces creas de esta forma. Bárbaro. Cuidado, cuidado, que esa fuente de datos puede ser errónea y te puede traer problemas. Veremos después cómo lo controlamos con exception. Claro, se perciba que esté escrito de la misma manera como está escrito en el enum. Ok. Pero ya entendí por qué usa el value. Porque a veces, claro, el parámetro, digamos, viene de otro lado. Ok. Claro, claro. Ese es el asunto. Bien. Perfecto. Bueno, los escucho. No, hasta acá estoy, eh. Ya no intento con la pregunta. Basta por hoy. No, no, ya, ya. Estoy bien. Yo sé que Andrés terminó con los videos. Me faltaría saber de Rocío en qué estado está. ¿No? Belén, Belén. ¿Puedo decir? No, Belén, Belén. No, Belén, Belén. Perdón, Belén, Belén. ¿Alguien habló con Belén? No, raro que no esté. Yo recién le pregunté porque estamos nosotros el curso en un grupo de WhatsApp. Y le pregunté y no respondió raro de ella porque está siempre ahí al pie del cañón. Este, con todo lo que es Java. Bueno. No sé, la verdad, este, por qué habrá sido, pero no está ahora. Bueno, vamos a ver si no hay dudas para la semana que viene, ¿sí? Hagamos una cosa. Por ahora no voy a programar una clase para la semana que viene, ¿sí? Me escriben mails. Si surgen dudas, hago una clase, ¿no? Y... Ah, pero vos, Eric, no habías terminado de ver los videos, ¿no? Claro, me pasó eso. Yo... No, no, no. Pero como que terminé haciendo por esta vez a la inversa. Primero veo la clase y después veo los videos porque... No. Vamos a hacerlo así. Listo. Sí. No es problema, no, no. El miércoles que viene vamos a hacer una clase. Espero, Eric, que termines de ver los videos y evacuamos dudas. Sí. Y espero también a Belén. ¿De acuerdo? Los nombro a ustedes tres porque en realidad son los que siempre veo del resto... Y Andrés, perdón. Ustedes cuatro. Porque la verdad que del resto no era un grupo muy numeroso, pero hay tres más que no los veo normalmente presenciar las clases ni que me escriban mails. Sí. Para el miércoles que viene, la intención... Bueno, la mascota ladra, sepan disculpar. La intención es evacuar todas las dudas de este tema. O sea, hay una semanita para ver los videos y el miércoles que viene quiero cerrar todas las dudas de esto, ¿sí? Eric me pregunta lo que necesito y lo mismo Belén. Algo le debe haber pasado, pero seguro que después se reincorpora. Y ya ahí, después de la clase del miércoles que viene, les tiro el trabajo práctico que, como les dije, es sacado de una entrevista laboral. Sí. En realidad no es sacado de una entrevista. Es que en varias entrevistas de varios lugares distintos vi trabajos parecidos. Entonces, mi intención es que experimentemos con eso, ¿no? Y después, obviamente, la siguiente etapa va a ser el examen tipo certificación. Pero eso, más adelante, la idea es experimentar con esas cosas para que las entrevistas laborales no los tomen por sorpresa. ¿Sí? Esa es la idea. Buenísimo. Entonces, a partir del miércoles que viene, encaramos esa etapa, ¿no? Y en paralelo, voy a empezar a subir los videos sobre el tema que sigue, que es exceptions. ¿Sí? Ese es el plan de trabajo. Vamos lento, pero vamos bien. No se hagan problemas por los tiempos. ¿Sí? Perfecto. ¿Algún comentario? No, te quería hacer una consulta, Naz. Disculpa, dale vos, eh, Nick. No, no, yo le iba a decir que nada, me iba a poner al día, que venía viendo por ahora la interfaz list. Bien. Y estaba ahí con lo que eran las expresiones Lambda. Sí. Me faltaba ver las otras dos interfaces y no sé si hay más temas ahí en el medio. AppStream. AppStream, enumerados. Enumerados. Sí. Mapas. La ventaja que tengo es que yo ya alguna vez lo vi con vos. Sí, lo cursaste conmigo. Lo vi más apretadito. Pero todo esto se ve, claro, en una clase de cuatro horas. Tengo un pantallazo de lo que es, pero nada, lo tengo que trasfianzar bien y bueno. Es tu oportunidad, Eric. Sí, sí. No lo voy a aprovechar. Te escucho, Nico. Carlos, una consulta, sí. Acá en el CP8, digamos, ¿se ve algo de mobile o no lo vemos por alguna razón en particular? No hay demanda en el mercado. Claro. La situación, la situación es muy graciosa, ¿no? Porque el colegio tiene profesores capacitados para dar mobile. Tenemos equipamiento adecuado para dar mobile, pero hace diez años que venimos pidiendo los docentes del Centro 8, al Ministerio de Educación le venimos pidiendo que nos apruebe el programa de estudios de mobile. O sea, lo que no tenemos aprobado es un programa de estudios en el Ministerio y por eso no podemos darlo. ¿Sí? Qué lástima. Es totalmente ridícula la situación, pero así es el Ministerio, totalmente burocrático. Yo, más que mobile, Android, pero sí, te entiendo, es mobile, ¿no? Yo creo que cuando nos aprueben el programa de estudios de Android, que ya hace diez años que venimos manejando ese tema, cuando nos aprueben el programa de estudios ya no va a existir Android, va a existir otra tecnología, algo por el estilo, ¿no? Es muy triste en ese sentido. Pero yo te digo una cosa. Vos estás aprendiendo buenos fundamentos de programación. Con la especialización web vas a aprender también muy buenos fundamentos de base de datos y del patrón de trabajo MBC, modelo vista controlador. ¿Sí? Vas a aprender esas tecnologías. El tipo de programación que hacemos ahí es muy, muy similar a Android. Si vos requerís laboralmente, ¿sí? Después hacer algo de mobile, cuando vos adquirís esa forma de programar, porque más allá del lenguaje, ustedes están aprendiendo una forma de programar. Ustedes mañana se agarran otro lenguaje, ya van a estar preguntando, ¿pero no hay un set, no hay un list, no hay esas cosas? ¿De acuerdo? Porque esto se puede hacer en C, en Python, en cualquier lenguaje. Cuando vos ya aprendés esta forma de programar, vos tenés acá tutoriales programación ya. Y por acá está mobile, ¿sí? Por acá, por acá, Android. Y si buscás lo tenés para iOS en alguna parte. Para hacer Android con Java o con Kotlin. Kotlin se habló mucho, pero yo te recomiendo Java, ¿eh? Te digo la verdad, si te metés con Kotlin no te va a terminar de convencer realmente. Vamos con Java, ¿no? Ok. Yo te diría que no te metas ahora, ¿sí? Porque tenés que empezar ciertos conceptos. Pero vos tenés un paso a paso. ¿Son cuántas unidades? Te leés 3 o 4 unidades por hora, más o menos. Son 49 unidades. Vos con este explica cómo hacer la base de datos, SQLite y esas cosas, ¿no? Llegado el caso, busca también el tutorial de SQLite. Vos con una cosa, ¿sí? Con todo lo que aprendés de Java, vos te leés esto y te construís una aplicación Android. No vas a tener grandes problemas, ¿sí? Buenísimo. ¿Se entiende la idea? Ok, ok. Realmente, reconozco que es ridículo no poder tener un programa de estudios aprobado por el Ministerio. Y que el Ministerio nos frene desde hace 10 años eso, ¿de acuerdo? Lástima. Ya hace 10 años, concretamente en el 2009-2010, empezamos con programación y lo primero que dijimos, los profes del Centro 8, bueno, enseñemos Android porque esto se va a usar mucho, ¿sí? Ya pasó una década y no podemos enseñar Android por esa razón. Pero igual que no te quite el sueño porque en realidad nunca vamos a poder enseñar todo, pero bueno, vas a tener las herramientas para construir lo que vos quieras y también puede ocurrir que de acá a dos años Android no exista más porque China con Huawei inventó un sistema nuevo y tenés que programar en otra cosa. Pero lo importante es que tenés un marco teórico para llegar a eso, un marco de conocimientos. Esa es la situación. Perfecto. Súper claro. Bueno. Quedan como cuatro minutos. ¿Algo que decir? No, yo estoy aprovechando mucho, digamos, la cuarentena para avanzar con... La verdad que me vino a mí bastante bien en ese sentido. Estoy sacando provecho desde eso. Buenísimo. Genial. Genial. ¿Sí? Ustedes, bueno, es un grupo que yo veo que se dedican mucho. En realidad, el resto de los grupos, les comento que tengo como 15 alumnos y ustedes son creo que 6, 7, pero la verdad que los veo muy, muy dedicados y la realidad es que este es el grupo para el cual más material estoy produciendo. ¿Sí? Porque veo que lo están consumiendo al material. O sea, lo están usando. ¿Sí? Pero aparte de eso hay otra razón. Este curso es de 150 horas y los otros cursos son de 60. Entonces, proporcionalmente también corresponde que sea así. Pero la verdad es que veo que lo usan al material. Eso es bueno. Sí, Eric, te escucho. Sí. Le iba a preguntar por el curso de base de datos que tiene ahí en YouTube también. Sí. No lo escucho, Eric. ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, te escucho. Nada, que le iba a preguntar ahí. ¿Eso está basado en lo que es el primer curso de SQL o es el segundo? No, no, no. En el primero, en el primer curso. ¿Sí? Sí, todo para ver cómo se estaba, digamos, porque por ahí usted no lo vi bien, pero... Eso es del primer nivel, podés chusñar los videos, no hay ningún inconveniente. Y me podés preguntar alguna duda, ha llegado el caso. No sé si Nico nos escucha, ¿no? Sí, sí, yo escucho perfecto, eh. Bueno. No sé si me escuchan a mí, yo nos escucho bárbaro. Sí, sí, igual, bueno, ya es momento de despedirse, chicos. Voy a programar una clase para el miércoles que viene. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar, suerte. Buena semana. Chau, chau. Igualmente. Gracias. Chao. ¡Gracias!